Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y sé que hace mucho que no hago vídeos, pero es que tengo una muela que me la van a quitar mañana, en verdad me van a quitar dos muelas, una porque se me rompió y la otra pues ya que estamos, pues quitamos dos, entonces tengo bastantes dolores de boca y el tema de hablar constantemente ahí durante mucho tiempo pues me acaba doliendo y no queda bien un speech largo, pero ha salido una cosa que tenía que mostrarlo, que es que viene la siguiente copa, eso ya lo podíais ver a través de mi Twitter o a través de mi Discord, el cual estamos viendo ahora mismo, pero también esta copa va a ser un pelín diferente, ya que vamos a recibir unas modificaciones de los mazos, no son las que queríamos, pero si van a tener un impacto bastante importante, ¿Y cuáles son esas, Nipper? Pues mira, primero vamos a hablar de que el avatar es el que faltaba de la historia, el de Dracónico y no me atrae mucho, ya sabéis que a mi la única que me importaba era la dica y la conseguí en la última copa y estas son las modificaciones que vamos a tener en el mazo. ¿Qué tenemos? Esta carta de aquí es una carta bastante olvidada que sería Sion, Aegis de Mercurio y para mostraros bien quién es, porque no lo habréis visto en juego nunca, pues aquí la tenemos. Es un combatiente de coste 9 actualmente, que es un 7-7 y tiene que no puede ser destruido por hechizos o efectos, por lo tanto es como un Aegis, pero además tiene otra característica, que si lo juegas por preludio, esto es importante, jugarlo por preludio, pues si tienes otras mecánicas para que vuelva a la mesa, etc, etc, pues tu líder no puede recibir más de un punto de daño a la vez mientras este combatiente esté vivo. O sea, muere por combate, sí, pero es un 7-7 que impide todo tipo de burst a tu cara, vale que no tiene guardia ni puede adquirirla, ya que no se puede afectar por ningún tipo de cosas, ya que si quieres jugarla en ilimitado, con la carta esta queda guardián a todo lo que hay en la mesa mientras el amuleto sigue en juego, todo eso no funciona en ella, ya que ella no adquiere las habilidades de guardia por este sentido, pero sigue siendo un 7-7 muy molesto al cual tienes que quitarte de encima. Y esta carta habilita la mecánica esta rara que había de juego a la loli, voy consiguiendo resonancias constantemente, y después te bato, literalmente te estoy limpiando la mesa constantemente, te hago daño a la cara, y este es un 7-7 que no vas a poder limpiar tú fácilmente, ya que se está limpiando la mesa de forma automática con un bicho que no puedes alcanzar. Y al final pues puedes terminar con el hechizo legionario, el coste 3, que te deja a los 10 con habilidades supertochas y lo gastas por 9, que ahora entraría en curva porque antes costaba 9 y ahora costará 8. Y también otra modificación que tenemos, que la vemos aquí en el spoiler, sería el atajo, el atajo pasa de costar 5 a costar 3. Esto es una aberración si le sacas partido, porque por coste 5 no le sacas partido nunca, vamos a leer que es lo que hacía, que es esta habilidad de aquí, ahí va. Por atajo, antiguamente de coste 5 y ahora va a ser de 3, los combatientes aliados que no sean del tipo de artefacto, obtienen más o más 1, ¿vale? Hasta ahí todo bien, pero por 5 era una locura eso. Pero si son artefactos, adquieren más 2 más 2. Esto ya es bastante más importante, porque estamos hablando de que por coste 3, estamos dando un más 2 más 2 a toda la mesa que sea artefacto. Por lo tanto, podemos volver a pensar en una mesa dedicada a artefactos, dedicada a Maisa, en ilimitado y cosas así. Vale, pero diréis, ya, pero es que ahora mismo, que la edicale está muy fuerte. Sí, hasta que de repente dijo, pues se acabó la fiesta. ¿Por qué? Pues porque tenemos esta modificación que han hecho a mi querida Aurópolis. La Aurópolis es un amuleto que actualmente costaba 2 y por materialización 2 entraba en juego si dejabas 2 manas sin utilizar. Vale, a eso se acabó. Acaban de matar la ciudad de oro. Y eso duele infinito, porque no solo se ha encargado, bueno, no solo han limitado el mazo actualmente que se está jugando en rotación de clerical, que va en base a anies de romper amuletos, te impide jugar el... Esto, si nada más juegas esta cosa, no puedes exiliar en el mismo turno en el que juegas al combatiente por fragmento, etc, etc. Y ralentizan muchísimo todos los amuletos. Vale, pero es que ese mazo, con lo que más rápido iba, era con los árboles. Los árboles no tienen cuenta regresiva, no te importa la Aurópolis para ello. Sí, vas a sufrir un duro golpe al quitar la Aurópolis, ya que no vas a poder romper amuletos como ya he dicho. Pero había partidas en las cuales la Aurópolis era de me sobra mana en la juego ahora. O juego un ángel y después entro en la Aurópolis y quiero lo que fuera. O sea, era un turno en el cual te sobran dos manás, pues podías habilitarla de que te entrara desde el mazo. Ahora eso ha cambiado, porque pasa a costar tres de mano, cosa que ya hace bastante complicado pensar en que se pueda jugar, pero se podría empezar ahí a equilibrar un poquito el mazo para meterla, pero la materialización es de cuatro. Materialización de cuatro es perder el turno cuatro para esto? No, no, no. Esto es lo que va a habilitar, ¿no? Que vuelva el Ana. El Ana va a volver, el Ana nunca se fue, siempre estuvo por ahí, pero por coste cuatro meterte a una Aurópolis en juego y ya encima que es el final del turno. O sea, lo haces y se acabó el turno. Estás perdiendo un turno por completo, un turno cuatro. Esto me recuerda cuando el Tenko, el amuleto de Tenko, también fue nerfeado de coste cuatro al coste cinco. Porque perder el turno cinco entero para ello era muy, muy doloroso. Estamos hablando de que estamos en los turnos de evolución ya, si va segundo. Y en el de Tenko, en ese caso, incluso yendo primero era un dolor de muelas. Valga la redundancia con lo que está pasando. Y esto me duele no solo por lo que estamos viendo ahora mismo del mazo, que va a sufrir bastante, sino porque los que jugamos serafín, los que jugamos mazos en torno a amuletos que tienen cuenta regresiva, la Aurópolis ahora mismo tenemos que dejar de contar con ella. Es demasiado cara para un mazo en el cual lo importante es que tú juegas amuletos porque cuestan menos que lo que van a hacer cuando se rompan. A cambio tienen la cuenta regresiva. Y la Aurópolis compensa eso. Vale, ahora no lo va a compensar a no ser que rompas más de cuatro amuletos, creo yo. Y eso es demasiado para como están los mazos. Y hasta aquí el parche, o sea, aún encima lo que ha hecho que serafín se dejara a Warren ilimitado prácticamente siempre era las Rhinocarachas, y las Rhinocarachas no han sido tocadas. No comprendo este nerfeo. No lo comprendo. A ver, han dicho, ¿cuál es el más fuerte? Clerical. Nerfemos algo de Clerical. Pero el nerfear a Anies, no el Aurópolis. La Aurópolis es residual el efecto. Es para activar al que exilia y poco más. O para que a mi arroquen entre un poquito antes. Y ya está. O romper la campana un poquito antes. Pero no esto. No me gusta nada este nerfeo que han hecho. No es porque me toque a mí por jugador de Clerical, sino porque estás rompiendo todos los demás mazos que no se estaban jugando ahora mismo porque el fuerte era otro. En verdad no comprendo este nerfeo. Lo que sí que comprendo es que esta carta la hayan bufado porque era prácticamente injugable. Y ahora te habilita una curva bastante decente. Ya que tienes turno 8 esto. Turno 9 el hechizo legendario. Y ahí ya podemos tener unas energías. No puede sufrir más de X daños hasta que ella muera. Es inmune a golpes letales. Es inmune a hechizos que destruyan algo. Tiene que morir por 7 daños. Es más complicada de equilibrar un mazo contra ella ahora mismo. Vale, ahora habrá que pensar que llegue la partida hasta tan largo. Y actualmente el mazo de Dimensional no llega tan lejos. Sobre todo porque está Forestal por ahí liándola y no lo tocan. Bueno, vamos con unas noticias un poquito más alegres para quien le guste porque si recordáis hubo una promoción con el anime de Manaria Friends no Misteria Friends. ¿Por qué ponéis Misteria Friends si es Manaria Friends? Si hasta en japonés es Manaria. El anime es Manaria. ¿Por qué ponéis Misteria? Ingleses traduciendo. Después nos quejamos de las traducciones españolas o latinoamericanas de los animes. Madre mía. Bueno, pues aquí tenemos la noticia. Que sería Anies, la líder, que solo tocaba comprándote el Blu-ray de la serie pues va a poder ser comprada en la tienda. No dicen que sea de una compra limitada. Por lo tanto, yo considero que va a estar ahí por los años de los años. Pero el tema es que va a costar 500 cristales. Para quien le guste esta skin, la verdad es worth it. Porque 500 cristales no es nada, en verdad. Es lo que menos vale cualquier tipo de skin. Y así, pues mira, ya tienes a Anie. Al menos no nerfean a Anie. Te meten a la Anie esta. Estoy royaísimo. ¿Por qué no tocáis las Rino Carachas? ¿Y la Európolis? Porque sí. Ay. Bueno. Lo dicho. Estas modificaciones van a tocar muchísimo el meta. Voy a esperar, porque tenía pensado ya hacer un vídeo de cómo va a cambiar el meta, de cómo ha cambiado el meta en esta semana, etc. En el nuevo parche. Pero viendo lo que le han hecho a Európolis... Van a cambiar todo, porque dejarán de crearse mazos en torno al mazo de Clerical. Porque el mazo de Clerical va a perder un poquito. Se va a pensar un poquito más los mazos en torno a Negromante. En torno a Forestal. En torno a Imperial. Ya no nos olvidemos de que Imperial está por ahí. Dracónico. Aunque Dracónico... ¡Eh! Pero es que esto va a hacer que el Ana crezca. Y a la gente le acaba cabreando el Ana. Recordad, mientras este curte en rotación y este de lana... ¿Sabéis lo que va a pasar? Y eso es que el Ana fue nerfeada y bien nerfeada. El nerfeo de lana estuvo bastante bien hecho. ¿Por qué hacen estas cosas ahora mismo? Me cita un montón. Y nada, ya os dejo, porque si me pongo aquí a enrollarme... Primero, os estoy rayando la cabeza. Y segundo, me voy a hacer daño a mí mismo en el ambiente. También, con respecto a ello, voy a estar unos días que mañana me lo quitan. O sea, entiendo que estaré anestesiado. Así que no podré hacer nada. Pero en los siguientes días intentaré que cuando ya empiece ahí a poder hablar con normalidad. Porque, claro, me va a cambiar un polín por donde sale el aire. Pues, empezaré a hacer más vídeos y actualizar la información con respecto a este nerfeo con los mazos que estén jugando. De cara a la nueva copa. Que va a ser bastante importante conocer cómo esté el meta de rotación. Y nada, hasta aquí me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. O en el próximo vídeo, si logro hacer algún directo en Twitch. Porque tengo unos problemas técnicos que solo me pasan a mí. Y podéis en la caja de descripción seguir todos los datos. Sigo editando la Contenders de Europa. Le cuesta el ordenador. Problemas técnicos. Pero sigue. Y espero que disfrutéis del competitivo que he estado subiendo como he podido estos días. Ahora sí, me despido. Hasta luego. Hasta otra. Y apagamos de forma manual. Porque sigue funcionando mal.